¿Qué es la historia de la vida judía? ¿Qué es la historia de la vida judía? Le pedimos a los cristianos impolutos que si no desean ver este video y escuchar estos comentarios, pueden apagar su compostadora. El tema que vamos a tratar es con una interrogante. ¿Fue Jesús un batardo para la religión judía? De ahí haremos nuestro comentario. Como personas que venimos y estamos formados dentro de esa religión con un nivel de erudito, de investigador, de historia. Y hablamos con propiedad porque conocemos la historia de nuestro pueblo Israel y los judíos. Bien, primero, estas informaciones son eclaías del Talmú. Por lo que aseguramos que son fieles y verdaderas. El Talmú es un libro sagrado para nosotros, los judíos. El Talmú es un material que está incluido dentro de los materiales escritos por los grandes rabinos en el desarrollo de las interpretaciones de la Torah. Quiero aclarar, quiero aclarar que cuando hablamos de la Torah no estamos hablando de la Biblia. La Torah no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia cristiana. Para nosotros no existe ni viejo ni nuevo tratamiento. Esa es creación de los cristianos. El pueblo israelí, el pueblo judío, se rige por lo que le llaman la Torah. Un material que nos enseña los 613 mandamientos que fueron entregados a través de la mano de Moisés. Ahora, de ese libro a Torah están los libros de interpretación de los grandes maestros rabinos. El Talmú, la Miná, la Gemara, el Sohal y otros grandes libros. Para la religión judía, Jesús o Yeshúa o Yahoshúa, Cristo o como prefieran llamar, es el mismo apelado, el mismo ahorcado o clavado. Para la religión judía, Jesús fue el hijo bastardo de la adúltera Miriam o María. Y su amante, el soldado romano, Pandera, calificado de ser un tonto, que practicaba la magia y la idolatría de ese hijo, Jesús, de ese romano, Pandera. No hijo del Espíritu Santo, como durante dos mil años lo han querido vender los cristianos. Sin embargo, Jesús fue condenado a muerte por apellamiento y la horca, por un tribunal judío, no por un tribunal romano, como lo ordena la ley judía conforme a la Torah. Ahora, el Talmud explica que Jesús actualmente se encuentra en el infierno, quemándose en medio de cremento hirviente. Así plantea el Talmud judío la vida del Jesús cristiano. Los cristianos no han dado la verdadera historia de Jesús. El Talmud es un texto sagrado para los judíos. Y su alusión es a Cristo, según el Talmud, obra fundamental de la religión judía, Jesucristo fue el hijo bastardo de la adúltera e indecente, María, y su amante, el soldado romano, Pandera. Pandera, no olvides de nombre, Pandera, era el nombre en el que se llamaba a aquel soldado romano que tuvo maritalmente relaciones con María o María, la sagrada para los cristianos que le llamaban la madre de Cristo. Pandera fue un fanático practicante de la magia, y sus alusiones a Cristo, según el Talmud, obra fundamental de la religión judía, Jesucristo fue el hijo bastardo de la adúltera, María o María. Pandera fue un fanático, practicante de la magia, practicante de la idolatría. Jesús fue condenado a muerte por un tribunal judío en cumplimiento de dicha sentencia, fue apelado, y una vez muerto, fue colgado de un árbol, no como plantean los cristianos, que fue crucificado, y que estuvo tres días clavado en una cruz. No, Señor, los romanos no tuvieron nada que ver con la muerte de Jesús. Jesús fue sentenciado por un tribunal judío, condenado a través de la ley judía a ser apeldeado, y luego ahorcado, por la profanación que hizo en Israel, de hacerse llamar el Hijo de Dios, de hacerse llamar el Mesías de Israel, de hacerse llamar el Rey de Israel. Y aquellos líderes judíos no toleraron esa perversión, y por eso fue llevado a un tribunal y sentenciado a muerte. Y como la ley judía, a través de la Torah, de ordenó que los castigos deberían ser apeldeados, él fue primero apeldeado, y después abulcado. Por eso los judíos entienden que él se está quemando en el infierno, entre el tiércol y fuego. En la actualidad para los judíos Jesús se encuentra enterrado en el infierno, donde se quema para siempre, en medio de cremento, hirviendo. El Talmú es la obra doctrinaria más influyente del judaísmo, escrito por los más grandes y experimentados rabinos a lo largo de varias centurias. Su versión más importante terminó de formularse en Babilonia a comienzos del siglo VII. Sin embargo, existe un segundo Talmú, el Talmú Jerusalén, que fue terminado doscientos años de la era común. El Talmú es una obra que recoge las discusiones rabíricas sobre la ley judía, tradición, costumbre, historia, leyenda y cumplir las prescripciones religiosas, morales y sociales de los judíos. El Talmú recoge los preceptos de la ley y de Dios contenida en la Torá y la ley oral comunicada a Moisés en el monte del Sinaí. Según el Talmú, Miriam, la madre de Jesús, era adúltera y por su infidelidad recibió el sobrenombre de Estada, que significa en la lengua hebrea mujer. Según el Talmú, en la vida de Jesucristo pasaron varios episodios de promicuidad sexual. Escuche bien, varios episodios de promicuidad sexual. Por eso fue repudiado por los líderes judíos y sentenciado a muerte. Primero, su propio nacimiento, que fue de un adulterio. Segundo, el adulterio de María o María con bandera. Tercero, la pretensión sexual de Jesús con la dueña de la posada en la que se había alojado junto con su maestro, el rabino Yahoshua ven para allá. Ese fue el maestro de Jesús, que inmediatamente el rabino comulgó a Jesús por haber contestado que la dueña de la posada tenía el cuerpo entre ellos. La vio con codicia. Con deseo sexual. Y el rabino que era su maestro inmediatamente lo exhumulgó, lo expulsó de la escuela. Por eso, dentro de los judíos, Jesús no tuvo ningún dote rabínico, ningún dote profético, ningún dote de Mesías. Fue un simple galileo perverso para los judíos. Y así lo seguimos moviendo como un perverso, como un individuo que quiso pervertir la Torah y la ley de Israel. Ahora, esos hechos tristemente han sido guardados para la humanidad. Nunca se han hecho revelaciones de esos acontecimientos históricos a la humanidad. ¿Por qué? Porque el cristianismo incisió engañando al mundo. Y se han mantido durante dos mil años engañando al mundo. Nunca le ha confesado los hechos históricos reales que acontecieron en Israel, que acontecieron dentro del mundo judío. Por eso el Talmud explica que Jesús fue un mentiroso, blasfemo, renegado de la Torah, que no merece una sola mención gratuita de un judío. Ese es el concepto que tiene el pueblo judío de ese escrito que venera a los cristianos. Además, con todas las mentiras históricas que se han arratrado, de que resucitó el tercer día, de que cuando resucitó tembló la tierra, de que la vieron un grupo de discípulos. Todos son acontecimientos que no sucedieron en Israel, no sucedieron en la época de Jesús. Concluyo con la misma frase que convencí. Jesús fue sentenciado por un tribunal judío acusado de mentiroso, de blasfemo, de en esa acusación fue sentenciado a muerte, pero apelada, que era o es lo que se ordena en la ley judía cuando se sentencia un reo de la categoría de la que fue Jesús en su época. Fue sentenciado a muerte por un tribunal judío, apelado y después apelado a holgado. Esa es la historia y continuaremos. Muchas gracias, amigos.